Ahora voy a otro punto del estado de Puebla porque obviamente está lloviendo en toda la entidad y le voy a presentar imágenes del bloqueo en el paso de la carretera Tewitzingo a Xutla, al sur del estado. El deslave de toneladas de piedras y de lodo ha dejado incomunicados a los pobladores de la Junta Auxiliar de Huehuepiaxtla, quienes piden ayuda para habilitar la vialidad, lo grave es que las lluvias siguen y también los derrumbes, lo que complica las labores para abrir este camino. El presidente municipal de Xutla ha pedido ayuda al estado para que envíe maquinaria para retirar el escombro de este camino, de esta carretera. Ayer hicimos limpieza de nuestra carretera con mano de nuestra gente. Ayer tombamos una piedra muy grande que fue esta, hasta las 9 o 10 de la noche estuvimos trabajando aquí para que hubiera paso porque teníamos muy estrecho el paso. Y hoy tristemente vemos que ya se derrumbó, ahora sí quedó cubierto el camino. Bueno, te doy comunicada a nuestra Junta Auxiliar Huehuepiaxtla y una comunidad inspectoría que es la Xixinca. Entonces, pues nos urge volver a habilitar. ¿Es que ha llovido? O sea, si usted me dice, no, es que todos los años llueve igual, no, para nada, no, 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 no. Este año ha caído mucho más agua, el año pasado, pero ni por asomo tuvimos la cantidad de agua, de lluvia en todo el estado que hemos tenido este año. Y apenas estamos a 9 de septiembre, es decir, a esta temporada de lluvias le queda mínimo mes, mes y medio. Voy a ir a la pausa.